Andamos en una brocha y nadie sigue el conflicto Para que los colombianos podamos vivir tranquilos Este es un lugar muy conmovedor que es la antigua escuela de Bojayá Donde hace 22 años, un 2 de mayo, cilindros que asesinaron a las personas que estaban refugiadas en la iglesia Además destruyeron esta escuela Ahora Bellavista Nuevo es la esperanza, la esperanza de la verdad Se está floreciendo y la experiencia de una educación pertinente para una comunidad resiliente Una comunidad que construye paz a pesar de que ha vivido la barbarie como esta lo ha vivido Nosotros queremos que el gobierno nos ayude a que Bojayá sea reconocido como un sitio de paz y de reconciliación Nosotros como comunidad Bojayá, conservar sobre todo la iglesia, el colegio, el hospital Nos gustaría tener eso como una insignia para mostrarle al mundo lo que ha generado la violencia No solamente aquí en el Chocó, sino a nivel de Colombia Bueno, los verdaderos sonidos para las víctimas de la paz Deben de retumbar en los ríos, deben de retumbar en las calles, deben de retumbar en las montañas Nosotros hablamos de reconciliación porque desde la familia no nos hemos quedado en el dolor Sino que hemos utilizado el dibujo, hemos utilizado el canto Que hemos tratado de recordar a nuestros seres queridos desde la alegría En esta región, Presidente, se lanzó sonido de paz con el Ministerio de Cultura Y eso va a significar, con una inversión que supera los 500 millones de pesos Un refuerzo específico para unos programas que estaban pidiendo 5.000 estudiantes Lo hemos avanzado y 206 establecimientos educativos contarán ya con este programa De tal manera que permita que ninguna escuela se vuelva un refugio de violencia Sino por el contrario, un entorno seguro y protector El ejemplo que le da a este pueblo que ha sufrido tanto al país De reconciliación, de paz, demuestre cómo se puede restaurar la dignidad El cambio no es solamente un cambio de estética No es solamente un cambio de discurso Es un cambio de priorización Y acá estamos para hacernos responsables Para decirles a ustedes que entendemos los abismos que se han producido en este país Y que estamos dispuestos a dar la cara A decir que queremos trabajar con ustedes Que aquí vamos a invertir Y que gracias, mil gracias una vez más Por haber sido y por ser Muestra de que la única posibilidad de resistencia en el territorio Aún hoy, en medio de la guerra, es la cultura Bojayá le viene apostando Los familiares le venimos apostando A la reconciliación nacional Los problemas no se resuelven con más conflictos Los problemas se resuelven estirando y abrazando Y abriendo el corazón para poder transformar todo lo malo en lo bueno ¡Queremos la paz! Colombia, potencia de la vida ¡Nos vemos!